Vamos a ver luego, ahora estamos todos felices, todos contentos. Buen día. Buen día. Bueno, me gustaría, empezamos con un ejercicio nuevo, que es un poco lo que les comentaba ayer. Me gustaría como que agarremos, les voy a mostrar una presentación igualmente con algunos ejemplos y de ahí los charlamos. Me gustaría como que podamos llevar todo esto que estuvimos practicando de color a algún dibujo en planta. Pero me gustaría que ese dibujo lo podamos ampliar y que sea más de un sector. Lo que me pasó ayer, en función de lo que me comentaba Ceci, de que no entraba en la hoja, de que yo tenía el vago recuerdo, recién se me comentaba Patry, de que yo antes lo había probado y me entraba. Y no sé en qué le pifié, que claramente no entra en la hoja. Así que, igualmente, quiero mantener la escala 1.25. Lo que me gustaría que hagamos es que agarramos un pedacito chiquito del proyecto. Traten de que sea un pedacito donde podamos tener diferentes texturas, podamos tener diferentes vegetaciones. Como que sea un lugar que nos permita explayarnos con texturas, con colores, con variedades en lo que entre. Y vamos viendo a ver cómo lo llevamos. Y si antes de la preentrega que tenemos en 2 semanas, si podemos meter algún croquis, vamos a meter también algún croquis. Pero eso vamos viendo cómo vamos. Apuntaría a armar este sector en planta. Y también me gustaría que lo armemos en vista, de ese mismo sector. Siempre en un dibujito de un sector chico. Así que, después, si quieren, vemos los proyectos de cada una, de lo que fueron plantando el cuatrimestre pasado, y vemos qué sector pueden ir limpiando. Y, bueno, y eso, dibujarlo en grande y darle color. Ahora, tema importante. Ármenlo en la hoja con la técnica que vayan a utilizar. La técnica es libre. Pueden hacer acuarela, pueden hacer marcadores, pueden hacer lápices. Ustedes gusten. Traten de prever de que en la hoja que dibujen sea apta para la técnica con la que vayan a pintar. Por ejemplo, si van a trabajar con acuarelas, ya vayan planteándolo en una hoja que se banque la acuarela. Es una hoja de 300 gramos, por ejemplo. Bueno, esa es la idea del ejercicio. Este zoom que quiero que hagamos, de 1 en 25, es más que nada porque después en los ejercicios que se vienen más adelante de axonometría, de perspectivas, también vamos a trabajar más focalizados en un sector, no en toda la planta del proyecto. Entonces, quiero que un poquito nos vayamos metiendo con entender cómo son más esos rincones, cómo son esos materiales, si tienen algunas diferencias de niveles. Bueno, no mucho más que eso. Igual les voy a mostrar una presentación que os fui juntando con algunas imágenes con estos sectores que les digo. Para en qué... No, acá está. A ver, déjenme un segundito, que vuelvo a compartirles pantalla. Porque tengo una tele, que estoy muy contento, la enchufé a la compu para sentirme muy tecnológico y poder verlas en grande, pero me cuesta mucho sincronizar la cabeza. Como que tengo la cabeza acá, después allá, y me recontra mareo, y dije, bueno, ya está así o con la compu. Pero me cuesta. Ayer tuvimos la clase, mano a clase, una charla de informática en Pampa. Y fue un chino. Como hablaba acá, de repente me aparecían allá. Era como, ay, qué mal estoy pasando. Y lo terminé desenchufando y me quedé con la compu, porque fue como un lío. Bueno, ahí están viendo la presentación. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, a ver. Si me deja avanzar. Ahí está. Perfecto. Bueno, un poco lo que les decía entonces, quiero que nos metamos con el color en la planta, que busquemos algún sector. Pero, previo a eso, yo lo que quería reforzar es un poquito el tema de la luz y de la sombra. Nosotros estuvimos trabajando mucho con la, de cómo concebimos la luz, desde dónde viene, desde dónde está ubicado el sol, cómo nos ilumina. Ahora tengan en cuenta que vamos a iluminar muchos elementos. Vamos a tener muchos árboles, vamos a tener, quizás, mobiliarios, mesas, quizás. Tengan en cuenta que toda esa luz, que van a recibir todos esos elementos, deben tener un mismo criterio. Mismo criterio me refiero a que la dirección del sol va a impactar en todos de la misma forma. Entonces, traten de, cuando interpreten esta luz y esta sombra, de angular el sol en la forma que más les beneficie de cómo mostrar esa vegetación. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de la luz, que está bueno interpretarla idealmente desde donde está el norte, como para que sea lo más natural posible. Pero a veces nos pasa que esa luz nos genera que quizás está muy pegada a la medianera y de repente nos tapa todo. Y entonces todo eso nos queda tapado de sombra. Yo lo que quiero que traten de pensar o de cómo representar esa sombra es desde la forma en que más les beneficie a ustedes para representar el proyecto pensándolo a la sombra como un elemento que nos sirve para darle profundidad a los árboles. A lo que me refiero es que si de repente tienen un árbol que está muy pegado a una medianera y esa sombra pega a la medianera, es como que esa sombra desaparece porque la va a absorber la medianera. Entonces, en esos casos, prefiero invertir la sombra y que esa sombra se proyecte sobre un suelo y no sobre una pared. Ahora cuando lo vayamos viendo sobre los proyectos se los termino de graficar. Así lo vemos. Bueno, un poco eso. Estos son como otros ejemplos. Que vean que... A ver, para envuelvo un poquito al anterior que capaz se ve un poco mejor. Vean cómo la luz acá se está interpretando lo que viene desde la izquierda y que todos los árboles, por ejemplo, tienen esa sombra que está en la misma dirección, como del mismo lado siempre está la sombra. Un poco eso apuntaría. Si agarran un pedacito de pileta, también quiero que veamos un poquito sombras en el agua, que ahora se los voy a mostrar con otros ejemplos. Bueno, este es otro. Que vean que además de la sombra que se proyecta de las vegetaciones, de los árboles y demás, también empiezan a aparecer algunas sombras de diferencias de niveles, como de paredes. Vean, por ejemplo, esta de acá, que tiene el sol que viene desde este lado y empieza a proyectar una sombra que se dibuja sobre el piso y que va, de alguna forma, subiendo con las escaleras. Las escaleras, al tener como una elevación, va a producir que esa sombra se vaya cortando. Que lo vamos a ver igualmente con los casos de ustedes. Vean acá atrás que pasa algo similar, que acá hay como toda una sombra que se proyecta a partir de este nivel, que este nivel, al estar más elevado que este piso aparentemente cerámico, proyecta una sombra. Y a su vez esa sombra, por la escalera, que esta escalera va bajando, mientras más va bajando esa escalera, más profunda es esa sombra. Un poco es eso. Los muestro otros más. Bueno, este aparece, quizás es un poco más sutil, en este la sombra. Que parecen más tortitas, igual estos árboles, como que los pongo un poco en duda, ¿no? Pero está bueno ver otros tipos de representación también. Este es otro. Que vean que acá la luz, por ejemplo, está viniendo desde acá abajo, y toda la iluminación está dirigida siempre en un mismo sentido. Vean también esto, que me copa mucho de las superficies verdes. Que en lugar de ser una gran superficie todo pintada a un mismo color, es como que de alguna forma tiene mucho blanco, como que el verde se va más hacia los bordes. y mientras más se acerca a los bordes, más oscuro se resuelve. En este un poco lo mismo. Bueno, y en este, vean como ya aparece más una definición aún mayor. Un poco este tipo de ejercicios es algo que podemos tener como un zoom cercano de alguna zona X del proyecto y que pueda evidenciarse bien los materiales, pueda mostrarse bien si hay un piso de madera, un piso de piedras, y empiecen a aparecer como esta leve sombra entre las baldosas. Que ven que acá aparece como una pequeña sombrita que me muestra que este piso está como apenas elevado del piso de piedritas. Miren lo que es el espejito de agua también. Como un poco este tipo de resultados. Me gustaría que lleguemos. Ay, pensé que tenía otra. Ah, no tengo más. Bueno. ¿Se entiende un poco, chicas? Lo de las sombras, lo de esto de... Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos probando a ver qué sector quieren trabajar y vayamos armándolo. A mí también me gustaría probar de pintar un poco, así que yo también voy a agarrar algún sector y me voy a poner a trabajar con ustedes. La idea es que armemos entonces un sector chiquitito en escala 1.25 lo mismo en vista de ese mismo sector. Ustedes elijan qué sector les parece más representativo como para mostrar. Y... Bueno, y no mucho más. Y vamos viendo si nos alcanza el tiempo. Vamos a meter también algún croquis. Y la idea es que con este ejercicio ya cerremos como esta primera parte del cuatrimestre y hagamos la pre-entrega en función de todas estas láminas de color. Y de ahí ya pasamos de vuelta al dibujo técnico con axonometrías y de a poquito vamos a ir reincorporando el color con algunos trabajos de perspectivas y demás. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Si no ya... Si quieren podemos ir arrancando. ¿Tienen en mente qué sector quieren representar de los proyectos? Bien. Vamos, Romy. Me gusta esa sinceridad. Es perfecto. Sí, sí, apunto a eso. Genial. Bueno, si quieren los... Veamos un poquito juntos. Yo tengo los dibujos de ustedes. Si quieren los pongo un poquito en pantalla y lo charlamos. Ahora damos un segundo a Romy que busco el tuyo y charlamos a ver qué sector podemos representar. Dame un segundito. ¿Se supone que este sector que elegimos ahora también va a ser el que será dibujado en perspectiva o se puede cambiar? No, se puede cambiar. No, no necesariamente. ¿Y podemos cambiar la técnica por ejemplo de hacer la planta en plapis y después se hace más en...? Sí, completamente. Sí, hagan... Como estamos mucho probando y experimentando me encanta. Si quieren variar las técnicas perfecto. Romy, ahí abrí el tuyo. A ver, te comparto pantalla así nos vemos un poquito juntos. bien. Bueno, tengo este el tuyo. No sé si es el último, último, último. Bueno, no es el último porque el árbol de la esquina le había redibujado la copa, pero... Ah, a ver. Vamos a ver si lo tengo entonces. Ah, lo debo tener en la presentación final. Además, hice un backup bueno, igualmente... Lo que pasa es que después cambié la forma de representar la vegetación un poco y no se ve todo ese cantero así, creo que ha tapado la copa del árbol y en los canteros esos triangulares también está dibujado el fin. Bien. Bueno, pero entonces te quedaría como por algún sector de esta zona como para representar. Claro, sí, los espacios del cantero y verde y el deck están igual. Perfecto. Bien. Bueno, sí, dale, va a estar bueno como para mostrar esos... los canteritos, un poco de pasto de deck. No, puede estar bueno. Sí, dale. Dale, sigamos con eso. Si la gata me apresa el escalímetro ya empiezo. Dale. Se ha costado, sí. Bien. Pablo, vos tenés posibilidad de mirar los míos. No, no puedo, Ali, la verdad que no. Obvio, Ali, agarra un segundito que lo busco. Así me ayudás a elegir. A ver. Sí, obvio. Dame un minutito que lo estoy buscando. Ese es mío. ¿Este? Bien. No, ese es un anterior. A ver, un futuro que está más... Un segundo. Ah, a ver, pará. Deben, creo que está por acá. Ah, ahí está. Ese, ese. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué sector te gustaría agarrar? No sé, por eso, quería ver si va a ayudar. Bien. La primera no, de Cataria. El tema de la agua me cuesta. Bueno. Sí, hay varios sectores que pueden ser interesantes, eh. Ah, a ver. Bueno, ahora si no lo busco, voy. Yo les quería mostrar una imagen del agua que había encontrado, que pensé lo había sumado a la presentación y no está, pero si querés agarrar un pedacito de agua, lo podemos agarrar y lo vemos. ¿Para qué te la nomás y justo me querés mandar la pregunta? No, a ver, toda esta parte del guardado de auto también puede estar bueno ahí, porque si acá armamos como toda la pérgola y todas las... Ah, la pérgola me encanta, sí, eso me gusta, Dios mío. Bueno, no, me parece que... ¿A vos te parece? Sí, porque acá pensá que si le armamos como bien el análisis de la sombra y de la pérgola también, puede ser un dibujo como muy interesante, porque podés combinar como muchas sombras, mucha vegetación, yo lo puedo andar. Si querés, probemos con algún sector por acá. Que tendría que tomar los tres frutales, que yo puse ahí unas plantas de esos tres, la pérgola y todo lo que es. Sí, podés morder un poquito de la huerta, o sea, no te digo todo, sino como un pedacito que se asome nada más. Y no, le daría como un pequeño marco como por ahí, vería si entra bien en la hoja, como que sea este sector. A ver, dame un segundo que yo tengo acá abierto AutoCAD, dejame que lo pruebo acá, y te digo bien, a ver si entra bien, a ver, para que no me acuerdo bien en qué hoja está, no, en esta, sí. Que lo chusmeo, a ver cómo nos entra, y te digo como para verificarlo rápidamente. te tienen que entrar de 10, Dani. Sí, sí. Ahí estás viendo mi pantalla de AutoCAD, la llegás a ver. Sí, estoy viendo. Genial. Bueno, qué rápido, qué rápido que lo maneja. Bueno, igual ustedes el año que viene también lo van a ver y todo esto que parece súper rápido van a ver que es apretar un par de letras nada más y ya está. No, AutoCAD parece complicado, pero hay muchas formas de manejarlo. Porque tenés como tú una barra de comandos donde vos, por ejemplo, para dibujar una línea apretás en uno de estos comandos desde acá y dibujás la línea que vos querés. Si no, mismo con el teclado también tenés formas de escribirlo. Estamos ahora, empezamos este cuatrimestre. Ah, este cuatrimestre, ah, qué bueno, pensé que tenían el año que viene AutoCAD. No, estamos en el inicio. Ah, qué lindo. Es muy lindo AutoCAD. Yo creo que AutoCAD es un poco rígido en verdad para paisaje, pero si después lo combinan con quizás otros programas, con Photoshop o con SketchUp, pueden armar representaciones lindas, como más expresivas. Porque AutoCAD en sí mismo es demasiado línea y es demasiado técnico para paisaje. Y paisaje tiene como mucho de lo suelto, de las líneas un poco más difusas, me parece. Pero si después lo empiezan a combinar van a ver que le pueden sacar mucho provecho al programa. ¿La vista y la planta de la sección que elijamos va en la misma lámina? Porque por como queda ahí no habría lugar para la vista, ¿no? No, yo me lo imaginaba en mi cabeza en dos láminas distintas. Ok. De última, si quieren hacer un sector aún más chico, como para que les entre los dos dibujos en la misma hoja, también está bien. Lo dejo a criterio a ustedes como gusten. Si quieren hacer una o dos láminas según el sector que elijan. porque hay sectores que quizás los pueden resolver como en un pedacito más chiquito y hay sectores que no, como que necesitan más espacio de hoja. Así que eso lo dejo un poco a gusto a ustedes como prefieran. Bueno, Ali, entonces vamos con esa parte, Dale. Si querés anda arrancando con la planta y vamos viéndolo, Dale, vamos viéndolo juntos. Dale, gracias. No, de nada. Ceci, vos, ¿qué tal? ¿Cómo? Mirá, yo ayer empecé a dibujar y no estoy convencida porque viste que yo tenía un solado enorme. A ver, sí, déjame que voy a entrar a chusmearlo porque sabés que no me lo acuerdo mucho. Pero Dale, si querés mientras anda contándome y... Bueno, entonces, el solado es muy grande, envuelve a la piscina que llega hasta la pared y yo en su momento, pero no hay vista de eso, había imaginado que esa pared del fondo con la piscina tuviera o piedra o madera, hasta una simple cascada tal vez sobre la piscina. Entonces, digo, bueno, ese rincón puede estar interesante en diferentes texturas. Claro. Pero el solado es tan grande de que ese dibujo tendría mucha superficie de lo mismo. Ustedes pierden gracia también. Claro. Y no aparece la madera que está al lado del solado. Es decir, es todo tan grande que no sé dónde hacer el sector para poder practicar los diferentes materiales. Bien. ¿Encontraste? ¿Crees que te lo manden por WhatsApp? Si me lo podés mandar, te voy a agradecer. ¿Sabés que tengo el de cuando me mandaste las dos opciones? Ah, sí, sí. Porque yo tengo el otro. Ok. Vale, si lo tenés ahí a mano, mejor. Sí, porque ayer te lo había mandado pero estaba rayado. Ah, a ver. Deja que yo lo busco, no te preocupes. Vale. Gracias. No, tranqui cuando lo tengas. Yo mientras voy buscando a... ¿Lo mando al tuyo o a Mex? No, lo que tengas a mano, el primero que encuentres. Listo, Mex. Bien. Genial, ahí lo tengo. Ahí lo estoy bajando. Bien, a ver, comparto pantalla y lo charlamos juntitos. Juntitos, qué tierno que son. Sí, la otra vez me acuerdo y fue que escuché que también hablé en diminutivo y dije, ay, yo hablo mucho en diminutivo, como, qué fiaga escucharme decir esas cosas. A ver. dame un segundito que lo abrí todo junto y ahora tengo un lío de archivo. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí estás viendo, ¿no? La pantalla. Sí. Bien. Genial. En esta parte, me decís, De la cascada, del agua, la superficie del piso. Te digo, no está diseñada. Ayer estuve mirando las posibles texturas, pero yo pienso, por ejemplo, en, si no estoy como para arriba, que tengo césped, madera, asolado, ahí parece como más interesante el asunto, pero también sería como un muestrario de... Claro, de materiales, nada más, ¿no? Como, sería medio aburrido quizás. Sí. Bueno, salvo que, a ver, te tiro una que puede ser es, ¿qué pasa si mordés como por acá, como que aparezca la palmera, todas estas vegetaciones que tenés acá, y que aparezca la cascada y la pileta junto con el solado, pero que aparezca más un... como un recorte de la pileta con la cascada. Porque si no, la otra, si querés, ¿no? Pero sin compromiso es que aparezcan de repente dos sectores chiquitos donde aparezca quizás esto que decís de la madera con el solado, las piedritas, demás, que es un sector y después que aparezca un segundo sector los dos chicos, como para que te entren en una hoja y mostrás un poco de los dos. Pero como vos, te sabés, este sector, ¿a vos qué te parece? ¿Es si te interesa o es como qué aburrido que es? No, no, está bien, quedaría eventualmente la cascada particionada. Pero bueno, un poco así, ejercicio, textura, sirve. Sí, de última, la cascada la podemos mostrar cuando cuando armemos la vista, de última, como a ver, es mucho para practicar, ¿no? Claro. La vista, si no, nos concentramos más en la cascada y buscamos de que nos entre todo y en la planta para que no nos quede tanto solado dibujado, nos concentramos más en un costadito y se ingresa hacemos en la planta una parte y en la vista lo desfasamos un poquito y mostramos más la cascada. Ok. Si te parece. Obviamente, hagamos lo que vos quieras, es decir, no quiero obligarte a nada, ¿eh? Sí, no, no, me queda claro que es un ejercicio de texturas y la idea es poder practicar más texturas. Sí, un poco, pero también por lo que decís podemos cambiar de técnicas, podemos cambiar la vista, es decir, no sería realmente una planta y una vista, sino, sí, plantas y vistas, pero no forzosamente relacionadas entre ellas. Claro. Sí, sí. Para lograrlo, para beneficio del ejercicio, lo hago. Bueno. Hay mucha libertad. Bueno, sí, veo si hago los dos sectores separados o me dedico más a uno más grande, ahora veo. Igual tenés una planta que dan ganas de repente pintarla toda, ¿verdad? Como que toda esta parte que tenés adelante también se ve como reinteresante para pintarla. Sí, en algún momento lo pensé también. Lo que pasa es que en vista no es tan interesante porque tenés un arbolito en chile y pasa. Sí, tal cual. La otra pared pretende ser más jugada. Bueno, después sí, si nos da el cuatrimestre, capaz podemos volver un poquito a la planta en 75 y ver si la podemos pintar también. Sí, podría ser linda. Bueno, vamos a ir viendo a ver cómo se ve la cursada. Arranco así, entonces. Dale, dale, dale. Vamos arrancando con eso. Bueno, Caro, ¿vos qué tal? Lo que pensé es por ahí hacer el frente. No sé si vos te lo acordás. No te voy a mentir, Caro, la verdad que no, no me lo acuerdo. Era espectacular, Pablo, no te vas a acordar. No, algo que siempre le digo a mi novia, relacionada más con el laburo, cuando nos chamullan, viste, que nos quieren decir cualquier cosa, digo, ah, cómo odio la mentira, como, prefiero, ¿cómo? Claro, yo entiendo que nuestro profesor no se acuerda de tu frente, ¿verdad? No, a ver, estoy siendo vago, de decir, no me estoy esforzando tampoco por recordarlo, no es que por, no me lo quiero. Pablo, muy mal, muy mal, muy desalvado. Sí, la verdad que, soy cualquiera, la verdad que, a veces, bueno, a los de la noche siempre les digo, como, qué ganas de que vuelva Marta y ya está, Marta, no me hagas una idea de desagarre todo esto, pobre, pobre Marta. A ver, tengo este, Caro, estoy, ¿este es el último que teníamos? Sí. Perfecto, bien. Sí, yo creo que sí. Bien. Sí, sí. Bueno, y del frente de un sector o de, o de todo el frente no, no te va a entrar. No me va a entrar, no, pensaba agarrar el corch y el cantero este de acá adelante. ¿El tem? No el auto, para el otro lado. No el auto, bueno, que está como al lado del territorio sería, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, dale, dale. Sí, la vista también. ¿Te parece? Sí, me gusta, porque también lo que vas a a lograr es que vas a tener en la vista como un lugar donde proyectar las sombras de, de las plantas y, de la casa. tener la pared del dormitorio vas a tener un lugar donde todo eso se proyecta también y pueda ser interesante. Sí, 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 estoy de acuerdo. Me gusta. Sí, sí, va a quedar bien. Sí, dale, vamos con ese sector. ¿Este piso que tenés acá era un piso y en el medio como pastillo? El camino que va directo a la casa son todos listones de hormigón, pero en el otro pedazo donde no se supone que no se camina era un listón y pasta inglés un listón. bien, perfecto. Bueno, sí, dale, dale, vamos con eso. Claro, este es tan de hecho. ¿Por qué me faltan? Bueno, no sé si habré copiado mal, no sé. Mezclamos, sí. Algo, perdón. Una duda. Si yo agarro parte de la casa, bien, la dibujo también y tiene que ir. Agarro una musila, todo, tengo que hacer la mesada. Sí, igualmente, dibujarla más sutil, como el foco pongámoslo en el país. O sea, a lo que me refiero, de repente no vamos a pintar el mármol de las bocinas, como, si no, ya. Ah, no, bueno, eso, me estaba imaginando y ya estaba viendo qué hacía, pero qué va. No, para eso te digo, ya está, cambiate de carrera, venite a interiores, o sea, se hace mitad de trabajo en paisaje y la otra mitad de trabajo en paisaje. No, no, pero me agarra un pedacito y me agarra eso. Bueno, yo lo dibujo y veo. Sí, si puedo, lo pinto. Y mañana, en la clase de interiores te sumás y pintás toda la parte de ahí, no hay problema. Y por eso ya. Bueno, en interiores yo llevo un poquito medio a la par las dos clases y en interiores estamos haciendo lo mismo, pero con un, con una casita y estamos pintando como en el interior de una vivienda. Más adelante, en algún momento me gustaría hacer una clase en conjunto, así que les voy a comentar a ver si se puede llegar a dar qué sería divertida la experiencia. Bueno, y vos, Patri, no te pregunté porque seguramente ya lo tenés terminado más o menos. Chiste. No, 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 solamente estuve mirando a ver qué sector podía ser. Ahí te comparto, o sea, te mando una foto del sector que pretendo agarrar, pero me ocupa toda la hoja. Ahí te lo mando. Ahí te lo mando. Perfecto. Ahí la estoy descargando. Mira. Claro, te va a consumir toda la hoja. Toda la hoja, toda la hoja. Me quedan un centímetro arriba, un centímetro abajo, o sea, arriba del rótulo, y en los laterales me están quedando en escala en el siente, digo, en lo que me queda, ¿eh? Sí. Y en los laterales me están quedando dos centímetros. O sea, dos centímetros, uno y uno, o sea, absolutamente toda la hoja me ocupa. El tema es que si no, tengo que cortar la pileta y marcar un sector nada más, pero bueno, ahí yo tenía bastantes elementos como para mostrar. Claro, sí. Sí, es que todo lo que estás como abarcando también está bueno porque metés como todo este muro que tenías acá. Sí. La combinación, como, sí, ahí tengo la tengo la piedra bola, tengo la madera del deck, el agua, el árbol, un pedacito de los listones esos en el piso, algún mueble y vegetación más los tirantes estos de quebracho, o sea, tengo un montón de materiales. Claro, eso me va a dar. Sí, claro. A ver, me encantaría que hagas todo, tampoco te quiero sobre exigir a nivel tiempo, porque estaría bárbara, pero de última si te parece mucho cortémoslo un poquito antes y si no con un croquis después tratamos de incorporar el resto. Como gustes, Patry, ahí te lo digo. Bueno, yo pruebo, pruebo a ver de última, después lo descarto de algún sector nada más, voy probando a ver cómo me da el tiempo para poder hacerlo todo. Sí, lo que no quiero es tampoco que quede una lámina monótona al ser toda la lámina, pero bueno, el tema es que la pileta es grande, entonces si fuera por ahí más chiquita cambiaría un poco, pero también lo otro que puedo hacer estaba pensando como ese deck donde están los muebles que hubiera estado bueno también mostrar los muebles ese deck al ser corredizo lo puedo correrlo y achicar la pileta. También y achicar la superficie de agua también. Achicón, claro, o sea, lo estoy achicando en una dimensión nada más, porque el largo sigue siendo el mismo. Pero por ahí puedo mostrar un poco más de los muebles. Sí, y yo lo haría entonces, no me parece errado como mostrar cómo es el avance del deck, cómo te ayuda a cubrir el agua. Sí, también puede estar buena la sombra que te proyecta el deck sobre el agua. Claro, sí, incluso el reflejo también de, bueno, en una o en otra se ve igual el reflejo por ahí si se reflejan los muebles, depende cómo tome el sol. Al igual. Tendría que ver. Bueno, sí, lo último de lo que estoy pensando, Patrick, si no, lo que puedo llegar a hacer es yo para no pintar de repente toda la hoja, ¿viste? No sé si alguna vez lo viste, si no, tendré que buscar algunos ejemplos de cuando arman como un dibujo grande, pero de repente pintan como una franja únicamente y no pintan toda la lámina. Sí. Y capaz para de repente no pintar absolutamente todo puede empezar a aparecer como una franja y en esta franja aparezca el color. Voy a buscar ejemplos y te muestro si no. buenísimo. Sí, sí, genial. Sí, porque aparte así no va a ser tan monótona tampoco, porque yo creo que después por ahí va a ser muy monótona toda pintada. Claro. Yo pinto por pedazos por ahí está bueno, sí. Sí, bueno, me parece que a ver, hay varios materiales para representar pero si de repente agarrás como tú una franja que te muerda los muebles, el deck, agua y toda esta zona de acá abajo puede estar buena también, no necesariamente tiene que estar todo esto pintado. Bueno, busco ejemplos y te muestro. ¿Vale? Dale, buenísimo. No, era una pregunta. Sí, Romín. Las targas del deck más o menos o sea, serían como de 10 centímetros de ancho para pasarlas a la escala de 1.25 o se pueden hacer más grandes. Pueden ser más grandes. Yo creo que 10 puede ser, también puede ser 12, puede ser 15. Si querés ahora te busco bien las medidas comerciales pero yo creo que 12 creo que es la medida universal me parece. Son 4 pulgadas, ¿no? Son pulgadas. Claro, porque son en pulgadas, tenés razón, creo que son 4 pulgadas, ¿no? Patry, vos sabés, ahí me entró como un poco de confusión. No, la medida exacta no la sé para Dex, pero está así entre 10 y 15. Claro. Porque tenés los que vienen los listones más angostos y los más anchos, pero no sé exactamente, no sé si ponerle que sean, creo que vienen de 4, de 5 y hasta de 6 pulgadas. No, igual no, o sea, exacto, igual no lo, como para buscar una forma en el escalímetro que no me quede Ah, claro. Porque viste después, porque después viste que también están los Dex de Madera y están los Dex de PBC. Claro. Bueno, ahí los de PBC creo que andan en los 10 centímetros, no recuerdo. Sí, pensándolo en función del escalímetro, yo te diría entonces que lo hagas de 10 centímetros, así te da bien la medida del escalímetro, viste. Yo hubo un tiempo que laburaba en una empresa de pileta, en verdad, y hubo un tiempo que hacíamos algunos similos madera y había de 12 centímetros, de 17 centímetros y de 25 centímetros. Como que había varios anchos, pero en este caso para el dibujo apuntaría 10, así te queda una medida redonda más que nada. Sí, dale, vamos con eso. Bueno, a ver, Patri, ahora te busco esto que te digo y te lo muestro. Yo estaba en la UBA como docente, cuando trabajamos con color no pintábamos todo, agarramos como una franja y el resto se definía a partir del dibujo, viste. Y creo que puede ser un ejercicio para volver a traerlo a eso. Déjame ver si encuentro uno y que lo muestro a ver de los trabajos con los chicos. Genial. Vale. Vale. Gracias. Gracias. No lo encuentro en este momento, Patri, pero dame si no más para la tarde que me fijo también mis archivos. Sí, buscalo tranquilo, tratá yo mientras lo puedo ir dibujando. Vale. Y antes de empezar a pintarlo, si vos me lo encontrás y me lo mandás a Árbaro, y si no... Claro, sí, sí. Igual tengo que dibujarlo todo, así que... Sí, eso. Eso. y otra pregunta más, Pablo. Sí, yo en la esquina de lo que estoy dibujando tengo un plantado en un jacaranda y está, o sea, de la vista que está tapando todo un cantero, pero acá cuando lo hago en 1.25, ¿la copa la dibujo como el contorno y que sea transparente para que se vea para abajo o la copa que tape todo? Y según qué quieras mostrar, si querés mostrar lo que está pasando abajo, lo haría un poco más transparente el árbol como para que se note todo eso que aparece abajo. Pero si no te copa lo que aparece ahí abajo y lo querés más tapar, entonces meté más árbol. Eso. Como que el dibujo siempre orientémoslo también a lo que queremos mostrar como... No hay como una regla cierta de cómo tiene que dibujarse, ¿viste? Así que... Sí, está bien. Es más abierto. Como desde el paisaje en sí es raro, bueno es raro, sino como que está muy readaptado porque como una planta de arquitectura donde se corta todo un metro de altura para mostrar todo el interior, cuando sale afuera debería pasar como por el mismo proceso y todos los árboles deberían estar cortados también a un metro veinte, un metro cincuenta. Pero como puntualmente nosotros nos abocamos a paisaje y de repente aparece el árbol entero. Por eso es como medio ambiguo como acomodarlo a lo que querés mostrar. Ok, gracias. Bueno. Bien. ¿Vos tenés las medidas exactas de la pileta ahí? ¿De tu pileta o de la... que tenía? No, bueno, de la pileta original. A ver, un segundo. ¿Listo? Sí, la tengo, la tengo. Igual, a ver, me da dudas, pero no me acuerdo si les di... A ver, para darme un segundito voy a buscar lo que les compartí porque me parece yo lo había modificado del original. Porque me da una medida rara. No sé si yo la dibujé mal o... Me da 5,7 o 3 creo que. Sí. Ah, 5,7 por 3. No, me da en escala porque yo tenía en 1,75 así que me está dando 5... 5,7... Yo la tengo 3,3. 3,6 Sí, 5,7 sí. ¿Sí? Igual, 70 por 2,2 por 2 por 2,6 3,6 Igual, me suena, chicas, a que la pileta la habíamos dejado como que cada una la terminó como dando a la medida, como que habíamos puesto una medida... No, yo la tengo igual que, o sea, que había en 3,6 y 5,7 en esa escala no es tanta diferencia, pero así me da como patria 5,7 por 2,80 o 2,70 2,80 Igual ahí la estoy buscando la que les pasé y por 2,70 por 2,75 por eso te digo me da una medida rara 5,70 por 2,75 me da a ver un sonido lo estoy buscando a ver a ver a ver compartí la original la original es una pileta de las de PVC las de plástico con el arquito romano y era un chino dibujarla entonces suprimí alguna información para que sea un poquito más sencilla a ver acá la tengo de 2,50 por 5 no, cualquiera perdón, perdón estaba leyendo medio del auto de 2,90 por 5,70 5,67 ay que medida tan horrible con eso te digo es rara la vez 5,60 5,70 que buena es 5,70 por 2,75 por eso te digo que raro 5,67 que perfecto Alí sí sí es eso 3,60 ya está ay que divertido es muy genial porque una vez no se da cuenta de lo que está haciendo y cuando pasan estas cosas y veo lo que hago por Dios qué cosa es un día como menos mal que son las clases a la mañana como que no no estoy tomando nada ahora todo le echas la culpa de cuarentena claro tal cual es así y si no vamos a ir de cuarentena qué gracioso ayer en la charla informativa hubo gente hubo gente hubo una persona que era de Río Negro que quería acusar a distancia con en Pampa bueno y que este está bueno el tema este de las clases este online porque hay gente que se suma de todos lados cosa que si es presencial ya no tenés la posibilidad tal cual yo tuve unos cursos en vegetación así de gramíneas de Uruguay o de Paraguay por los gentes de otros lugares que vos decís qué bueno que pueda existir eso de de todos lados y nosotras ahora nos estamos preparando como para después poder hacer jardines de acá a la China o donde sea porque hacemos trabajos de investigación que vamos a saber todo después sí pero necesito tocar tierra y planta porque si no no sé nada sí era verdad yo hice en invierno un taller de Clara Viló de Rosas y o sea ella todo el tiempo decía que qué pena que no estábamos ahí porque ella lo hace en el jardín de su casa es un jardín enorme y entonces ya que estás digamos como es de poda podás las rosas y bueno no sé pero o sea es verdad eso pero en el Zoom había 92 personas o sea no hay chance que eso lo meta en su jardín y obviamente había gente de otros países y todo entonces es como por un lado no sé si no sigue dando talleres así porque si sacás la cuenta de la cantidad que te reditúa eso y no entró nadie a tu jardín claro pero tú lo tienes que cobrar más barato claro nosotros Pablo para un trabajo de diseño con María estuvimos eso haciendo toda una investigación de un lote de un lugar de una propiedad en un barrio privado que mucho no podemos sacar justamente porque es barrio pero averiguamos de todo averiguamos desde la provincia de Buenos Aires hasta todo hasta el loto mira claro si es que falta eso como como que está bueno lo virtual pero necesita algo de presencia que nada con César después hablábamos como que está bueno esto virtual pero como de sumar la carrera de forma absolutamente virtual paralela a la presencial como que te da un abanico mucho más grande para toda esta gente que quiere estudiar así bueno hay que ver el año que viene qué pasa capaz estaría bueno sumar la carrera de forma virtual o sea no es lo mismo capaz lo que pueden hacer también como ponerle mi hija estaba cursando el posgrado de patrimonio lo estaba haciendo desde Chile acá en Lujano en en la UBA en la UBA y ellos tienen unas prácticas que son presenciales que ahora no se hicieron presenciales pero se puede hacer todo online y después que haya algunas prácticas ponerle que sea algunos días específicos que vos cursás toda la carrera online eso está bueno sí, sí, está bueno sí, a ver a mí con esto de presencial lo que más me dolió con esta con lo del primer cuatrimestre lo de croquis que mi idea era como terminar esa clase saliendo a dibujar en el jardín de olivos que está ahí al lado de la escuela o cruzar la avenida y estar en la de la quinta presencial como vivirlo ahí en el lugar es bárbara la experiencia como uno puede ver otras cosas y la foto está buena también porque uno tiene ya fijado un punto de fuga tiene fijado un marco tiene otros elementos pero dibujar en vivo yo creo que te da otra riqueza uno con una foto le mete zoom se mete mucho en el detalle y el estar en vivo no tenés como pero sabés que fundamentalmente en una foto vos ves bidimensional claro es otra cosa no estás viendo las cosas estás viendo las dimensiones de las cosas si eso nada espero que más adelante en algún momento podamos hacer alguna salidita de dibujar al aire libre que si no es este año bueno será el año que viene con los otros grupos que se sumen y ahí se pueden sumar también y vivir la experiencia ¿pero vos pensás que el año que viene va a ser presencial? yo no creo yo no sé la veo como muy difícil como creo que va a ser lo último hola si no sé y por cómo está el panorama la verdad que primer cuatrimestre por lo menos también se ve más virtual que presencial acá Willy trabaja además de trabajar en la empresa que trabaja da clases en Favaloro en la universidad de Favaloro y ya les avisaron que por lo menos hasta julio el año que viene no va a haber o sea va a seguir así la clase va a tener que seguir todo el primer cuatrimestre si es increíble yo cuando también agarré las horas de paisaje que me parecía un montón porque ya tenía varios grupos era bueno son unas semanas nomás dura la cuarentena y ya está y de repente se alargó se alargó y ahora bueno ya estoy re adaptado pero es increíble también el tiempo que te llevo preparar las clases por más que uno dice bueno a la mañana y a la noche doy lo mismo no termina de ser dos grupos distintos como que es muy difícil como globalizar una clase sí y nosotros que lo hacemos a conciencia acá que hay tres adolescentes no sabéis lo que es el nivel que están teniendo de clases la nada misma o sea entras al cuarto está cada uno en su cuarto con la computadora pero están con el teléfono hacia al lado mirando una serie exactamente no sé lo que es a mí particularmente esto de que sea online me vino bárbaro porque yo estando acá también yo me puedo quedar allá pero lo que pasa es que a mí me encanta hacer muchas cosas a la vez y me vuelvo loca entonces antes de la cuarentena vos fijate que yo tenía en capital estaba cursando italiano en el museo de bellas artes me había anotado para la biblioteca del congreso y empezó en el centro pampa más mi trabajo más mi trabajo más italiano acá en Luján entonces es como que yo dije bueno no voy a vivir este año con esto de online yo puedo hacer todo desde mi casa y es bárbaro así que a mí todo el pijama lo puedo hacer ¿eh? todo el pijama ah bueno sí el tema es que tengo que salir igual porque tengo que trabajar pero estar más tranquila igualmente que te imaginás que hacer toda esa recorrida que voy de una punta a la otra es una locura termino loca pero así me vino bárbara es que es increíble el tiempo que perdemos moviéndonos ¿no? como que hoy uno que está en la casa y de repente llegar a una reunión es abrir un link y ya estás es como es increíble a mí algo que me a mí me gusta leer y siempre leía mucho en el transporte como laburo en capital era como bueno tengo una hora hasta llegar y siempre iba leyendo y leía un montón y ahora es como que no estoy pudiendo leer como estoy acá y no puedo hacerme el tiempo voy a leer es una fía los tiempos de viaje tienen una función en sí misma bueno podés leer hay una novela el amante de Margarita de Duraz que que en una última parte yo también estaba en la época de la segunda guerra mundial ¿no? la protagonista toma un barco y se va creo que son no sé ocho páginas que escribe de lo que significa alejarse de un lugar en escala humana que no es el avión por ejemplo claro salí de un continente y al otro día estás en otro continente es decir todo ese tiempo de traslado es una especie de desenchufarse de las actividades porque yo le imagino a Patricia y yo me quedo no sé cuánto te das vueltas y todo lo haces al mismo tiempo y la gente me da para todo el tiempo una cosa atrás de la otra hay que tomar una distancia y los viajes en ese sentido son impecables porque no tenés culpa vos vas leyendo tu novela tranquila porque qué otra cosa podés hacer estás trasladando para hacer todo eso desde Luján seguro lo hacía todo manejando y no te tranquiliza porque el tránsito es otra pelea más no, no lo hacía en colectivo no, yo me voy en el 57 yo me voy en auto capital porque me vuelvo loca en el tránsito te vuelves loca me voy en colectivo pero vos fijate que yo qué terminé haciendo terminé uniendo cosas a mí me encanta la historia del arte entonces terminé estudiando historia del arte en italiano entonces así unía dos en una y practicaba dos y practicaba dos porque sí es como si vos te volvés loco vos fijate que yo la otra vez por ejemplo cuando empezamos para el primer trabajo de diseño cuando empecé a analizar Tien Mondrian el análisis lo empecé haciendo en italiano porque me era más fácil que buscarlo para analizarlo en castellano entonces llegó un momento que digo viste es como que se te cruzan todos los cables pero bueno yo ya estoy acostumbrada a que mi vida es así yo corro 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 y corro todo el día y el día que no lo haga no sé ya no tengo vida porque mi vida es así en los primeros en los primer tiempos fue difícil entonces porque también pasa eso cuando te mueves un montón de golpe quedarte encerrado así como no puedes hacer nada no sé sí, da igual te agarra como asfixia sí, no te volvés loca sí hasta que bajás sí, no, no te volvés loca cuando en un momento yo estuve trabajando acá en la en la Universidad de Luján en la parte de arquitectura y teníamos que ir a dirigir las obras acá en Pana viste a Zárati centros regionales y Iván Remis cuando llegaba yo me bajaba y salía corriendo para la obra no sé por qué para la obra viste una de esas el remisero me dice te voy a hacer una pregunta ¿por qué siempre te bajás corriendo? no sé viste vivo así corriendo Pablo te mando una foto de lo que estuve pintando con marcadores de la lámina ah, dale mando y no, mira ahí la subí dale al grupo perfecto ahí la estoy descargando bien voy a compartir pantallas y lo vemos juntos vamos a ver eso bien ahí la estoy viendo genial mola la primera divina como tomó una muy linda luz el amarillo te quedó bárbaro mirá lo que no pude es comprarme los demás colores verdes así que estoy con esos colores horribles porque fui dos veces a San Fernando y esa librería estaba cerrada y acá en Tigre no conseguí no venden esos esos marcadores así que me quedé con ese amarillo que tengo que huevo así terrible y ese verde y bueno nada ayudé con el gris pero bueno si consigo otro verde es porque este es muy fuerte viste sí es muy fuerte me da cada vez que critican el amarillo me da tanta culpabilidad porque yo lo recomendé como de la puta madre ¿por qué se lo dije? la verdad te preocupes yo la droga es que no encontré la librería abierta dos veces que fui la verdad después no fui más nada está bien no el amarillo con algunos colores va bien pero sí es muy fuerte es como es un amarillo complicado la verdad pero bueno ¿cómo lo ves? yo estoy contenta no a ver quería empezar con la palmera y ahora bajaba con estos que también la ves bien en este me gusta mucho cómo te quedó la parte iluminada y cómo se va como oscureciendo le puse el amarillo y ahí sirvió sí ahí te quedó bárbara como que quedó quedó muy bueno el tronco lo mismo estamos bien armadito lo único que me gustaría que pruebes con el tronco de meterte un poquito más en esta parte blanca porque viste que lo blanco como que te lleva mucho al ojo claro porque vos con el zoom yo acá ahora veo con la foto se ve esa llegada pero si no tenés el zoom de la foto no te das casi cuenta pero es verdad le voy a poner ahora colorcito sí yo también lo veo con el zoom sí igual tenés razón uno no se da cuenta es un punto mínimo es un punto mínimo increíble bueno hay esos puntos en contra de la digitalización para estas cosas no está bueno pero nada me gusta me gusta me gusta mucho el sentido de la hoja como la armaste que no tiene una simetría a la palmera que es como muy asimétrica eso también lo vuelve como más natural no a mí me gusta como quedó la planta lo mismo quedó muy bien lo único que me da dudas que bueno igual a costes saben más que yo no sé si veo la copa muy grande para el tamaño del tronco como que me dan ganas de que o el tronco sea más largo o la copa sea un poquito más chica pero eso ya lo dejo es perfección mía como arquitecto como lo dejo a ustedes como paisajistas sí igual igual si me quedo un poco corto tenés razón porque yo primero empecé con el otro arbolito y después mandé la primera arriba y me quedaba corta es verdad yo también lo hubiese hecho más largo tenés razón y con este primero el 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 del medio y después vi que me quedaba mucho espacio arriba y mandé palmera hay que aprovechar el espacio bueno de este la vista está bárbara me gusta esto es el mismo verde ¿no? que tenés acá no tengo otro no tengo otro pero quedó muy bien acompañé con gris y le pasé varias veces tiene varias capas de verde y también hay un poco de gris claro no está bárbaro me gusta me gusta como esas capas que se ven como que no es algo macizo sino como que se empieza a desarmar como en estos pequeños grupos de luces y sombras lo que sí el amarillo la verdad que no sé que es amarillo es horrible es un zumballón no sé qué es un zumballón qué bajón no sé qué es pero bueno tengo que conseguir otro tono de amarillo sí lo detesto yo también pero bueno es lo que tengo acá estás hablando del zumbi vino azul y que no escucha lo que están diciendo porque yo tengo a los auriculares y me dice qué lindo árbol mirá hasta le dibujó el molde el molde bueno ves y está fantástico entonces qué divertido no ¿sabés qué probaría Alí? igual esto está bien no te puedo juzgar el amarillo porque yo mismo te dije que uses amarillo comprar otro amarillo no a ver probaría de agarrar la rueda con un lápiz claro quizás una puede ser esa de agarrar ya que acá tenés como un poco de espacio probaría de dibujar el mismo árbol y una puede ser como dice Ceci de ver qué pasa si este amarillo lo reemplazamos por algún verdecito con con los lápices o bien de dejarlo en blanco y ver qué pasa con el blanco y estos verdes a ver si queda muy contrastado o no como para seguir experimentando y buscarle igual paré acá porque quiero ir a comprar otros tonos otro tono de verde otro amarillo y no tenés algún celestito como para mezclarle al amarillo un azul que nada más si lo pongo no lo usé ya para nada porque es muy fuerte horrible los colores que compré compré cualquier cosa ese azul también te lo recomendé yo a Lío no es que vos no nos diste el número yo fui y el librero qué sé yo me dio los peores pero el azul por ahí lo podés usar para la sombra es que lo podés es un azul eléctrico así tipo a la marina de Francia me sirve pero si querés probá de dibujar un cuadradito de verde y sobre ese verde pintale con el azul te podés llevar una sorpresa para le voy a sacarle una foto a una lámina mía y te muestro donde tengo partes mezcladas yo estoy contenta con ese tronco a ver sabés que me quedé mucho con la copa y ni le presté atención al tronco perdón sí me gusta le hice un poco usé el amarillo le hice un poco de luz ahí de contadito perfecto bueno ahí queda fantástico el tronco con el amarillo también como que le da una buena tonalidad de luz me gusta sí me gusta el tronco quedó lindo no sí me gusta me gusta esa parte ese de estoy muy limitada con los tonos yo ahora me doy cuenta estoy muy limitada sí pero es lo que tiene el marcador es es muy expresivo pero también es limitante en que tenés que tener una gama muy amplia de colores bueno pero mejoré ¿no? yo estoy con los marcadores finitos hice onda patricia onda patricia pero bueno así como hace ya no me sale igual pero bueno bueno pero es práctico también a ver esto que me decías sí hay un crecimiento notable que también me pasó la noche que les decía a los chicos que en estas últimas clases quizás de repetir tanto el ejercicio ¿no? pero hay un como un grado de lo que están pintando la verdad muy bueno como que como que asumieron mucho esto de la luz de la sombra la parte oscura la parte clara la iluminación del tronco y la verdad están pintando muy bien como yo estoy muy satisfecho yo me doy cuenta que me siento distinta me animo más antes era bueno era terrible primer grado un rayón ahora me animo a bueno a soltarme un poco me aflojé aflojé un poco la muñeca sí se nota se nota sí es lo yo creo que también viene de la mano del segundo cuatrimestre que ya relajamos un poco y que ya no estamos con esa presión de diseño junto con Mets y que nos podemos dedicar un poquito más a estar un poco más libres más sueltos y y hay resultados mejores o se afianza mejor el conocimiento del primer cuatrimestre no pero sí se nota un avance en este le agregué esos grises y le agregué al final primero lo había dejado solo con blanco claro es un cerezo imagínate lo solo quedó lo blanco pero yo quería como que había un fondo otras flores más atrás había más atrás y tendría que tener un color más un rosadito más pálido si yo tenía un rosadito más pálido en lugar del gris iba el rosa más pálido sí, sí sería sería ideal y como yo lo tengo digo bueno usé el gris pero en realidad un rosa más pálido sí quedaría mejor ¿no? sí sí lo que podés probar también con este tipo de de árboles es de de hacer también un poco como más de puntos para que no te quede como por lo que tiene el marcador que cuando uno pinta pinta como con la parte ancha que te forma como manchones muy marcados también y en estos donde son como árboles más aireados si se quiere con de blanco yo creo que el punto puede andar bien igual sí me gusta quizás el gris no sé si me copa tanto como sobresaliendo como si estuviera más del lado interno no te digo el porqué porque me da la sensación de sombra igual yo lo que quise con el gris es que son las flores que están más atrás las ramas de atrás ¿entendés? claro quería resaltar lo otro y que bueno como que el árbol seguía más atrás no sé pero no quedó así vos no lo interpretás así y me cuesta interpretarlo o sea se entiende igualmente también en la forma que tiene como que continúa un poco como el dibujo de las agrupaciones de ramas pero queda un poco confuso para te voy a mostrar bueno creo que se los había mostrado la semana pasada pero para que se los traiga les saco una foto y ahí lo compro y lo lo vamos a ver damos un poquito lo descargo y ahí lo lo vemos ¿puedo hacer una pregunta Pablo mientras descargas eso? Sí obvio la pileta ¿le puedo hacer alguna modificación que no quede exactamente igual que en el dibujo original? Sí 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 está bien por ejemplo ¿modificación a nivel medida? no modificación por ejemplo avanzo el deck o sea me cambiaría lo que es el proyecto original pero no sé avanzo un sector del deck por ejemplo para generar un poco más de movimiento y que no me quede ese rectángulo ahí completamente o sea avanzo un poco el deck por ejemplo para generar un solarium ¿sabés que te escucho me he entrecortado Patry? movimiento se ve que no tengo buena señal te decía avanzo por ejemplo ¿me escuchás ahí? avanzo viste que ahí te escucho en vez de ser todo recto avanzo un pedazo del deck un cuadrado avanzo un cuadrado no respondería al proyecto original porque tendría si yo avanzo tengo que avanzar todo parejo me olvido de eso y avanzo un pedazo por ejemplo un cuadrado en un ángulo como para generar un poquito más de movimiento porque ver ese rectángulo por más que no lo pinte todo pero ver ese rectángulo en el centro no me... dale entonces sí modificamos ya la idea es más que nada como practicar siempre pintar una textura pintar un árbol es como el proyecto si empieza a sufrir modificaciones no pasa nada no no apunto a eso tampoco que sí tranqui modificalo no hay ningún problema no va a ser una gran modificación pero bueno quería ver si antes el próximo podía llegar a no, tranqui no te preocupes modificalo bien bueno ahí te comparto pantalla a ver si lo podemos ver juntos ahí ves mi pantalla ahí está subiendo todavía ahí está presentando sí, ahí está está perfecto lo que te decía es de que podemos probar de tratar de resolver más no tanto con los manchones sino más con puntos a ver quizás con este se puede ver un poco más como realmente bueno acá porque también tengo un color claro pero suponiendo que es un color ese tonito verde te iba a decir ese tonito suavecito verde me encantó en los marrones también tenés unos tonos suavecitos sí igual ojo que hay mucho de la foto también porque yo lo veo y tiene tintes medio flúor a mí en vivo no sé si me convence tanto en la foto es como que se opaca un poco pero sí está bueno después les tiro el código se los puedo dejar por escrito por si les interesa de los verdes que tengo igual nada esto que vos me decís puntitos lo haces con con la parte cuadradita rectangular del exacto la hago con la parte cuadradita lo que hago es de lo voy apoyando como girando un poco la punta como que por momentos apoyo con la parte más ancha después lo giro y lo apoyo más de canto como para formar dos tipos de puntos que mirá si lo ves acá en el dibujo ves que por ejemplo este manchón de acá arriba es con la parte ancha pero por ejemplo estos puntitos de acá es con la parte fina como siempre con la parte del lado gordo del marcador pero voy rotando con qué parte apoyo sí perfecto y y en estos estas partes que ves acá más oscuras están hechas acá en el pino también están hechas con un azul el azul que yo tengo igualmente es un azul tranquilo es un azul muy francesa no es el francesa es es este azul que yo usé que es un azul medio grisáceo te diría pero para hacer esos puntitos como mostrabas recién en el árbol si yo no tengo el tono clarito abajo yo con el mismo tono yo bueno voy a seguir probando pero le tendría que hacer como tres o cuatro veces y invocarla siempre bien arriba igual y va a quedar claro porque mi fondo es el mismo que estoy usando al tener un solo color medio fuerte me dijo re limitada con eso también pero bueno me voy a comprar un verde clarito y entonces después sí por ahí probar a jugar con el oscuro arriba ¿entendés? sí igual mira te voy a mostrar otro en este por ejemplo este verde que ves acá medio amarronado sí es el verde que yo les recomendé el 542 estos dos estos dos verdes que acá son otros dos verdes distintos yo ese no lo tengo muy recomendado 502 es que me da miedo recomendar a Alif por eso el verde que vos diste es 502 no 542 ah mira yo noté mal 40 es verdad el 502 también lo sugeriste es el bien clarito ah ¿en serio? ah qué suerte bien bien clarito claro el 502 me lo compré la semana pasada la anterior ese es el que yo iba a comprar pero bueno la litería no no el 502 a mí me me gusta me pasa esto que lo veo un poco fluor pero tampoco es algo es este el clarito de acá de este árbol es este el clarito de acá y este oscuro que ves acá es con otro verde no es con el 542 es con el 505 que es un verde apenas más oscuro que el 502 si no Ali lo que podés probar si querés yo te paso el teléfono de la librería donde compro que hacen envíos y de última veis que te lo envío a ver por lo que sale el envío te lo van a te lo van a mandar no es que tenés una compra mínima sumado que cada marcador de estos creo que sale 300 300 de segunda pesos si si 330 yo compré ayer por Mercado Libre y el envío me cobraron 250 era una librería en capital pero bueno pero igual me convenía o sea salían 360 creo cada marcador y las librerías que tenían envío por zona norte el envío era mucho más caro igual me convenía comprar los capitales digo los marcadores eran mucho más caros me seguía conveniado comprando capitales yo en esta de yo compro en Helios en Martínez por Fleming está y no me acuerdo pero no los pague caros me acuerdo va caros en precio pero bueno te averiguo a ver si querés a ver si se envían total de Martínez a Tigre viste vamos a ver no escucho sí y si no tendría que ir pero es como que me daba fui acá agarrar y de allá para un barco no we no we tampoco no es la idea como que estén saliendo mucho menos ahora fui dos veces a San Fernández y ninguna de las dos veces se emboqué con la librería y me da bronca sí sí es que esto es como medio es como un poco preciso viste como que es no es tan común conseguir no es como hacen cualquier cosa con los horarios la gente está también viste fui un día y no habían cerrado la una y después no abrieron porque porque sí y qué sé yo no importa viste con lo de COVID ponen cualquier horario hacen cualquier cosa un día va se está abierto un día no bueno San Fernando es es re pueblo hasta pueden llegar hasta dormir la siesta sí tal cual es re pueblo es re pueblo es increíble la calle constitución cómo cambia en horario comercial y cuando no es comercial que parece muy de pueblo porque no hay nadie están como o están todos durmiendo en la siesta no sabés dónde están como hasta las 4 o 5 de la tarde cuando vuelven a abrir está todo todo cerrado es tremendo bueno si querés salir ahora te paso igualmente los códigos de estos marcadores pero mientras tanto yo te diría de probar con si tenés algún lápiz verdecito y ver cómo queda si combinamos de pintar por ejemplo para volver un poco al mismo dibujo de pintar con un con un verde reemplazarlo bueno yo porque hice marcadores y bueno no pensé que que se podían mezclar o no no daba para mezclar no yo creo que daré es según lo que tengamos que pintar también como que hay cosas que son compatibles para mezclar cosas que no yo cuando pinto con marcadores cuando hago procis y demás generalmente me gusta mucho usar el marcador y los cielos me gustan mucho con la acuarela entonces medio que los combino un poco pero bueno eso es creo que es apto la mezcla en estas técnicas pero bueno probemos si querés con el lápiz vos lápices tenías ¿no? sí tengo también sí acuarelables no pero no me van a servir por el papel claro no igual si usás el lápiz común y el marcador bueno ahora de hecho en estas que tenemos que hacer estas láminas sí vos dijiste que es libre así que ahí sí puedo mezclar el lápiz y donde me parezca retocar un poco con marcador tal cual sí 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 probemos con eso de última cuando pintes vos vas a pintar la lámina esta nueva con marcadores y lápices sí voy a elegir el lápiz porque creo que es lo más fácil me parece para mí para mi nivel y por ahí con los marcadores sí ayudar a retocar o dar un poquito más de sí sí dale dale vamos eso la acuarela no puedo una que no me puedo dedicar a la acuarela directa porque sería un caos y no puedo acá sumarla por el papel claro vale no está bien me parece más lógico seguir por el lápiz y los marcadores si querés probate más que nada por la intensidad de los pure colors de las superficies grandes me refiero a lo que es pasto pérgola quizás toda esa parte todo esto lo haría con lápiz sí sí y los marcadores dejalo más para lo último como para sumar quizás detalles claro sí 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 y siempre el marcador va iniciaría con puntos no tanto con pintar superficies grandes viste bueno le tengo miedo que como son colores oscuros de repente te compita mucho con el lápiz y que el ojo el ojo se te vaya mucho al marcador y no tanto al dibujo general perfecto pero bueno igual anda avanzando anda mandándome fotos y vamos debatiendo vale muchas gracias Pablo no gracias a vos Pablo yo me tengo que ir vos después me mandaste la fotito de lo que encontrás dale de color bueno gracias no gracias nos vemos chau 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 sí también les voy a mandar unas fotos de piletas que vi pintadas que me parece que están bastante piolas así las pueden incorporar cuando pintan bueno no sé me gustaría ya dejarlas libres así por lo menos tienen cuatro minutos más para empezar a comer antes bueno les quedó alguna duda algo que me quieran preguntar no bueno entonces avanzamos en este dibujo de texturas y también pintando si pueden ir pintando genial la semana igual la semana que viene la idea es que sigamos con lo mismo y si pudieron avanzarlo la semana que viene quizás nos podemos dedicar al dibujo del croquis pero vamos viendo mi idea es que avancen con la planta avancen con la vista y según el grado de avance que haya según también como vengan con el resto de las materias quizás la semana que viene nos podemos dedicar a meter alguna clase de croquis con color y con eso ya terminamos todo para la la entrega bueno sí no mucho más igual vayan mandándome fotos en la semana no se intimiden que este debe ser el grupo más tranquilo que tengo de todos de que no me de que no me manda durante toda la semana todos los días un dibujo nuevo así que nada anímense a mandarme a mí no me molesta por más que sea un sábado o domingo quizás no les respondo en el momento porque estoy haciendo otra cosa pero les voy a responder así que manden de última quizás si me cuelgo que me pasa mucho pobre Ceci es la víctima número uno que me manda algo y le respondo al día siguiente o capaz no le respondo pero es porque también digo no te puedo responder ahora y después me colgué pero mándenme que no es por molestia solo es porque capaz estoy ocupado o porque me colgué nada más gracias Juan gracias a ustedes chau buena semana chau 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 chau